9 de la mañana con 5 minutos, bienvenidos a la segunda hora de ampliación de noticias de hoy, miércoles 11 de febrero. El Presidente de la República en unos minutos se va a dirigir a la Nación, tenemos entendido, una conferencia de prensa para anunciar cuáles son las medidas que está tomando el gobierno en relación a la llegada del coronavirus, que ya está en tres regiones, ya tenemos 11 casos, aparentemente se ha reaccionado con lentitud, también en el primero se notó muy claramente y aparentemente también con estos dos chicos que vinieron de España, se quedaron unos días en Lima y luego se fueron a Huánuco en bus, también aparentemente se ha demorado en el tema de la muestra, en la obtención de los resultados y la comunicación. El colegio de Huánuco al que asistió la chica de 15 años también ha suspendido sus clases y se está haciendo un seguimiento a quienes viajaron en el bus con estos chicos de Lima a Huánuco y quienes estaban en el salón de esta chica en un colegio particular allá en Huánuco. Mientras comienza esta conferencia de prensa anunciada por el Presidente de la República y el Primer Ministro, vamos a Chiclayo y tomamos contacto ahí con el epidemiólogo Cristian Díaz Vélez, que es jefe de Inteligencia Sanitaria de E-Salud. Señor Díaz Vélez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Por favor, explíquenos cuál es la situación en la región Lambayeque en donde hemos sabido que se han producido algunos casos de resistencia de personas a ser sometidas a exámenes para despistar el coronavirus. ¿En qué situación estamos ahora? Mire, sucedió que en el hospital Luis Heisen, que es parte de la red esencial del Seguro Social en la región Lambayeque, tuvimos un paciente que se catalogó como sospechoso y en un primer momento había aceptado hacerse el hisopado y la muestra para coronavirus, pero en un momento u otro desapareció y al contactarlo vía telefónica, porque ya teníamos sus datos, se negaba que le hagan la prueba. ¿Con qué razón? ¿Cuál es el motivo por el cual una persona que tiene algunos indicadores que no es sospechoso, se niega? Bueno, él, en su argumento, mencionaba que él creía que no iba a tener la enfermedad y que entonces era innecesario que le tome la muestra porque él iba a ser negativo. Ese era el argumento que nos daba y de igual manera se negó y no quería que le hagan el examen, por eso que tuvimos que pedir la colaboración de la Fiscalía de Prevención del Delito, lo visitamos en su domicilio y ahí se le pudo persuadir finalmente para que acceda a tomarse la muestra, la cual se le tomó en su propio domicilio y con ello la muestra fue enviada luego al laboratorio referencial del Ministerio de Salud, que fue enterada ya el día de ayer y estamos en espera de resultados. ¿Se le persuadió o se le hizo saber que esto podría dar lugar a una intervención de la Fiscalía? Inicialmente, obviamente se tuvo que mencionarle detalles de que era un tema de conducta de salud pública y que por eso estaba ahí el fiscal para poder hacer, podía cometerse algún delito en contra de toda una población. Igual ya pues parte de eso también fue lo que lo llevó a aceptar finalmente que tenía que hacer ese examen y cumplir sus medidas de aislamiento domiciliario como ya se le había indicado. Bueno, nos alegramos entonces de que ese caso de esa persona haya quedado resuelto, pero más allá de ese caso, ¿qué medidas preventivas están adoptando los hospitales de los que usted tiene conocimiento, que son los de salud, y cuán bien equipados están para acoger eventuales casos de infectados? Bueno, en todos los establecimientos del Seguro Social aquí en Lambayeque tenemos implementado un triaje diferenciado. Ese triaje diferenciado va a atender a los pacientes que tienen sintomatología respiratoria y con ello poder catalogar si es sospechoso o no sospechoso con las directivas actuales que tenemos de vigilancia epidemiológica. Y cuando ya tengamos catalogado sospechoso procede a tomar las muestras y dependiendo del estado del paciente se le envía a casa para aislamiento domiciliario con las indicaciones necesarias o si no para hospitalizarse en un ambiente ya determinado para que se pueda hacer atención del paciente. Doctor Diabeles, tengo entendido que le tomaron unas muestras, no conocemos los resultados, no sé si ustedes ya los tienen, a dos mujeres de 23 y 27 años de edad, también en el hospital Luis Geisen. Bueno, de los cuatro sospechosos que hemos tenido, dos ya tenemos las respuestas que son negativos, estamos en espera de respuestas justamente de otros dos más y el día de ayer también se han tomado dos pacientes más. En total tenemos actualmente seis casos sospechosos en ese hospital, en lo cual se han tomado todos ellos las muestras. Estamos esperando los resultados todavía. Todos esos pacientes están estables, solamente con aislamiento domiciliario. ¿Cuánto tienen que esperar? Porque tenemos entendido que el test de despistaje toma máximo ocho horas. ¿Por qué estamos esperando algo que se ha hecho el día lunes? Ocurre que, bueno, la muestra nosotros la enviamos al laboratorio referencial acá del Ministerio de Salud y ellos son los que proceden a enviar la muestra bajo todas las medidas adecuadas hacia Lima. Y en Lima llevan a cabo este procedimiento, por eso nosotros nos indican que un máximo de 48 horas nos entregan los resultados. ¿48 horas más o 48 horas a partir del lunes? 48 horas a partir de que dejamos la muestra en el laboratorio referencial. ¿Y ustedes la dejaron el lunes? Sí, o sea, estamos esperando los resultados. Hoy día debería entregarse, ¿no? Bueno, el personal médico y los hospitales, hemos tenido un reclamo atendible, por supuesto, del personal médico en Arequipa, un plantón, porque siendo ellos los encargados de procesar y tratar a los pacientes sospechosos de coronavirus, no contaban con el equipo que los reguarde a ellos, a los médicos. ¿En qué situación están los médicos de Lambayeque, de Chiclayo? Bueno, nosotros tenemos acá, para la toma de muestra, de igual manera, para la atención de pacientes y equipos de triaje diferenciados, tenemos los equipos de protección personal, lo cual ha sido también distribuidos a los demás centros asistenciales que también están contando con triajes diferenciados. ¿Son suficientes? Es decir, además de una mascarilla, que es lo más común, y guantes, ¿qué otros equipos implican? ¿Qué otros elementos de protección para los profesionales implican? De manilón, gorro, los lentes, los guantes y las mascarillas, obviamente. Obviamente, en estos momentos, probablemente todavía sea por la gran afluencia que se tiene, se están aguantando más rápidamente y van a ser insuficientes, por lo cual ya se ha previsto y se está haciendo una compra que es centralizada, viene desde Lima, una compra para todo el país y está distribuida a todas las redes. De acuerdo. Entonces, ¿podemos estar seguros de que cuentan ustedes con el material que han preparado los espacios para aislar a la gente que requiere estar hospitalizada y que van a dar servicios a quienes, estando infectados, puedan ir a sus domicilios? Exactamente. Nosotros estamos ahorita, menos mal que hasta el momento, tenemos casi prácticamente todos los pacientes hemos tenido, solamente son de sintomatología leve, los cuales están yendo a aislamiento domiciliario, pero justamente estamos preparados ya para recibir algún caso que tenga que ser hospitalizado. Para eso, hay también apoyo, recibe mucho apoyo por parte de la población para que cumpla las medidas de salud pública en su domicilio, sin evitar que se pueda transmitir la infección viral a sus familiares y obviamente también a otras personas en contacto. Tenemos entendido que la persona que se negó a ser examinada ha entrado desde el Ecuador. ¿Hay medidas en la frontera para que sepamos más allá del Ecuador si hay personas que entran a nuestro país después de haber estado en países de alto riesgo como los países asiáticos o europeos? Según lo tengo entendido, en el Plan Nacional de Contención de justamente esta enfermedad, existe ese alineamiento y sé que el Ministerio de Salud ha implementado medidas para poder identificar en los casos de entrada que son aeropuertos internacionales o zonas de frontera, pero el detalle exactamente no les podía dar porque desconozco eso que tiene cargo el Ministerio de Salud. Muy bien, muchas gracias, doctor Cristian Díaz-Vélez. Recuerdo que usted es el jefe de inteligencia sanitaria de salud en Lambayeque y nos ha dado sobre todo cuenta, Ricardo, que una persona que no quería someterse a un examen terminó por aceptar, es cierto que con la presencia de un fiscal. Muchas gracias, doctor, y mucho éxito en la lucha por la prevención y los cuidados a quienes pueden estar afectados de este virus en su región de Lambayeque. Muy buenos días. Muchas gracias. 9.15 minutos de la mañana. Regresamos en un instante aquí en RPP Confianza por Todos los Medios.